Música Amigos, vamos a experimentar aquí cómo es venir al cine en tiempo de lo que está pasando mundialmente vamos a experimentar ahora esta nueva normalidad a ver cómo es ahora venir al cine en estos tiempos nosotros ya teníamos pues todo lo que lleva ya desde que comenzó todo esto tenemos de que no habíamos tenido el cine y ahora vamos a experimentar a ver qué tal es la experiencia ahí les grabo videíto y les cuento Amigos, hola después de mucho tiempo después de todo lo que duró bueno, lo que lleva el enemigo invisible venimos al cine después de cuánto hace que lleva el enemigo invisible como dos, casi dos años más de año y medio y vean venimos al cine ahí está Tania y claro, con su debida ¿cómo se llama? distancia y todo venimos a ver la película de Fast and the Furious 9 me invitaron aquí al cine estamos aquí esperando a comprar las palomitas así son los cines en Nueva York ahí está todo lo que se puede comprar yo creo que me voy a comprar el de los doritos nacho y los peppers yo creo que me voy a comprar los papers los, ¿cómo le dicen eso? los, um butter papers, ¿cómo le dicen? y vean en este cine los sillones son así se pueden hacer cama y aquí está mi bolsa aquí tienen en esta parte de acá tienen ese botoncito creo que no se ve bien pero tiene aquí el botoncito que se puede hacer esto se hace así se levanta para acá arriba y y el de la acá y acá es donde uno se recuesta la espalda y ese también se acuesta para atrás y uno queda como así como que estuviera uno en la cama durmiendo ponle para que se acueste este vean vean ahí ya se está acostando el sillón esto es todo lo que se se puede recostar el sillón queda uno bien cómodo branny está ahí comiendo y estamos solitos aquí en el cine vean está totalmente vacío creo que solo nosotros vamos a ver la película hi tania say hi tania como pueden ver está todo vacío como pueden ver todo está vacío no sé si me vayan a venir más personas vean totalmente vacío creo que cuando compramos los tickets solo habían cuatro personas más que iban a que habían reservado su boleto a ver aquí estoy yo bueno amigos los dejo a ver Gracias por ver el video.